Golondrina viajera Dí por qué me has amado si tan pronto te fuiste Dí por qué me quisiste, Golondrina, que vuelvas como una canción Golondrina viajera, de mirar dulce y triste Que tu nido formaste dentro del corazón Dí por qué me has amado si tan pronto te fuiste Dí por qué me quisiste, Golondrina, que vuelvas como una canción Mi tristeza es profunda, mi dolor es callado Recordando los besos que me hicieron soñar Nadie sabe viajera, que crucen si he llorado Con la dulce esperanza, de que habrás de tornar Golondrina viajera, yo te habé de esperar Golondrina viajera, yo te habé de esperar Y ya está che preached Golondrina viajera, yo te habé de esperar